Restream Bat ha dicho, YouTube, Silvia Méndez, pregunta, estoy viendo momentos de ansiedad, tengo que hacerme una biopsia de mamá, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios ante esto? Primeramente, ¿qué quieres preguntar? Tienes una situación de una biopsia, ¿qué significa para ti? Sí, tu significado ante la biopsia o la biopsia de mamá es una interpretación que tú has dado. Practicarse una biopsia no es ni malo ni bueno. ¿Qué significa para el Espíritu Santo? Pero primero, ¿qué significa para ti? Si significa miedo, entonces pides al Espíritu Santo que te lo interprete. Tú no lo interpretes, tú renuncia a interpretarlo. Van a hacer una biopsia a mamá, pero yo no sé cómo interpretarlo, no sé qué significa eso. Espíritu Santo, dame tu interpretación. Y además, con esa interpretación que me des, ¿qué puedo hacer al respecto? Muy importante, ¿qué vas a preguntar al Espíritu Santo? Porque hay preguntas que a veces damos por hecho que son las adecuadas, pero si las volvemos a repasar, podríamos obtener una respuesta que sea más evidente. Muchos estudiantes preguntan algo y se quedan esperando la respuesta. Y creen que el Espíritu Santo no les habla, lo cual es incorrecto. Pero aprenderemos que el Espíritu Santo todo el tiempo nos está dando una respuesta. Por ejemplo, tú podrías preguntar, tengo que hacerme una biopsia de mamá, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios ante esto? Y ya te la dio. Te dio la voz de la paz. Pero tú estás esperando otro resultado. Estás esperando que la voz de Dios se represente a través de un resultado específico que tu propio ego te marcó. Mejor, sin expectativa, ¿cuál es el resultado que el Espíritu Santo quiere mostrarme? Sin expectativa. Significa entonces renunciar a nuestra manera de preguntar y responder. Y si vamos todos, vamos milagreando, perdonando, enloqueando, sí señor.